Mi amadísimo Shabba, Salvador, Shabagaga, mi querido amigo de vida, que Dios te siga bendiciendo, te siga llenando de luz, súper exageradamente feliz cumpleaños. He conocido miles de personas en el medio, pero tú siempre estarás aquí en mi corazón, tú eres mi amigo, mi rey, te quiero muchísimo. Dios te siga bendiciendo, feliz cumpleaños, amor. Ah, yo soy Misa Mohamed, te quiero mucho y te quiero ver triunfar.